¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que me conociste vestida! Por el tatuado de Bersido, ¿verdad? Sí, claro. Ay, perdón, señor, perdón. Me aseguró que venía solo. Discúlpeme. Ya, permiso. Ya sabe, ya sabe lo nuestro. Hola. ¿Ellos? La hija y el discípulo. Ah, los discípulos. ¿Y el novio o el hija y la novio? Quiere, quiere quedar bien en la casa. Adriánita. Ay, niñas, recuerden el gimnasio todos los días. Véanse en un espejo cómo están. El gimnasio ayuda mucho a todos. Miren, miren. Miren, miren. De elasticidad que adquiere una, miren. Cero estrías, cero. Miren. Véanse en un espejo cómo está el gimnasio. Qué emoción, ¿verdad? Usted se va al gimnasio. Tiene cara de deportista. Hola, gordo. ¿Qué? ¿Soy o me pare? Otro que me conoció así, con ropa. Es que en el tatú me delata siempre. Yo me voy a acompañar en este salón. Aquí está el palancate, señor. Buenos días. Ya en un momento más, oficialmente. Hasta luego.